¿Cómo están? Bueno, a ver, esperá que te caiga una pregunta que me la hace. Permítame dudar de lo que dice sobre el Parlamento. ¿Por qué? Porque ya tenemos tres parlamentarios que ayer se dieron vuelta. Los tres de Jaldo de Tucumán apoyan el proyecto de mi ley. Con lo cual, todo eso está en discusión. No es que ya se resolvió. No, no, claro. Por eso es muy importante que el martes que viene, porque si no lo quisimos hacer no tiene ningún sentido. Sí. Es decir, toda la gente que se movilizó... En esto podemos discutir. No, no, no tiene ningún sentido. El martes que viene vamos a tener que hacer una nueva movilización. Porque no está nada resuelto en el Parlamento. ¿Por qué? Y bueno, porque no está resuelto este problema. Ahora uno pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hiciste en el otro gobierno? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué? ¿Por qué acá? ¿Por qué no lo dejan respirar al presidente? Veinte días, ¿cuánto hace que está como presidente mi ley? No lo dejan respirar. Si vos le preguntás a Mercedes Ninsi, te va a decir que nosotros, que el movimiento piquetero, que el polo obrero, que la unidad piquetera, todo el año pasado, el año anterior, salió y se movilizó y reclamó lo mismo. Que no se avance contra el salario, contra las jubilaciones, que se asistan los comedores populares. Carmen, hace 45 días que este hombre asumió, nos mandó un kilo de comida a los comedores populares. No a los nuestros, a ningún comedor popular. Y lamentablemente existen los comedores populares, porque hay hambre en este país. Sí, por supuesto, y muchos. Guau, tengo a Edgardo Alfano. Edgardo, gracias por estar con nosotros. Y ahí, hombre que sabe de todo. Lo tenemos acá, Eduardo, así que pregunta todo lo que tú quieras saber y lo que ya sabés. A ver, pensé escuchándolo ayer a Eduardo con vos, pensé que había cambiado, había dejado los piquetes y se dedicaba a la farándula, pero no. Pero escuchándolo recién veo que no es así. Igual no se empieza diciendo que uno veía de chiquito a Carmen Barbieri. Pero bueno, vamos a otra cosa. Es importante el anuncio que acaba de hacer. Yo creo que es una de las noticias de la mañana. Se van a movilizar al Congreso de la Nación, pero Polo Obrero u otros movimientos. Es algo, es una iniciativa de ustedes, porque es importante. Primero que las diferencias futbolísticas que tenemos, que son muy notorias, no hagan que las preguntas sean tan insidiosas como las del principio. Yo soy de Racing, junto con tu compañero de programa. Así que que tengamos una conversación. No, mirá, no solo nosotros. No, por supuesto. No solo nosotros. Yo creo que todos, incluirlo, y se lo vamos a plantear a la CGT, debería haber un paro también el martes. Pero entonces me estás hablando de otro paro. ¿Quiere decir que no se logró nada con esta movilización? Claro que no, porque el objetivo de la movilización era que no se voten estas leyes, que a diferencia de lo que dice aquí el periodista Canaletti, siguen avanzando. Es más, la modificación de este tema, ¿se acuerdan de las tres personas que decían, no, si hay tres personas hay que pedirle permiso al gobierno, porque si no es ilegal juntarse tres personas? Eso lo modificaron. ¿Saben qué dice ahora? Treinta personas. Si se juntan treinta personas, es ilegal y hay que pedirle permiso. Si hacemos un cumpleaños en la plaza, le vamos a tener que pedir permiso a Patricia Bullry. Y pedir permiso quiere decir darle la autoridad a una persona de que te autorice o no. Pero eso está mal. Eso como me suena a estado de sitio. Bueno, por supuesto, las libertades están consagradas en la Constitución Nacional. No son patrimonio de un gobierno. Un gobierno dura cuatro años. La Constitución Nacional... Si quieren reformar la Constitución... Para el paro fue bueno, la movilización fue buena. ¿Qué sacaron en el limpio de esto? Bueno, ¿qué? ¿Algún fruto? Dame, decime. No, 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 los frutos no son... Imagínate, vos imagínate que la lucha del movimiento obrero no es una lucha de un día. La conquista de las ocho horas llevó mucha lucha, mucha sangre y mucho sudor para que trabajemos ocho horas y no dieciséis como querían las patronales. Y como vuelven a querer ahora. Porque las modificaciones laborales que pretenden en los DNU y en el paquete de leyes tiene que ver con la modificación de las condiciones de trabajo. Tiene que ver con una reforma laboral que siempre es para abajo. Ya tuvimos reformas laborales en la Argentina. Y siempre van para atrás, no para adelante en los derechos. Decime, Fano, habla, por favor. Sí, yo no creo que haya un nuevo paro de movilización de la CGT. La CGT y el pueblo obrero, a ver, Eduardo, no me va a dejar mentir, son el agua y el aceite. La CGT ayer hizo un paro y una movilización para tratar de descomprimir, para tratar de abrir un diálogo con el gobierno. Porque hay muchas cosas que le interesan a la CGT que van más allá de la ley ómnibus o el DNU. Y la estrategia de Belibón y del pueblo obrero es otra. Yo no creo... Y además, acá hay un tema, Carmen, de fondo, que es quién va a ganar la calle. La CGT sabe que no puede ir a pelearle al pueblo obrero u otras organizaciones de izquierda a la calle porque esa no es su estrategia. Yo creo que... Y además no van a ir, porque si hacen un paro hoy, un paro el próximo martes, ¿cómo termina esto? Por eso yo digo, es importante lo que dijo Belibón y porque está claro que las organizaciones de izquierda, o por lo menos el pueblo obrero, va a ir al Congreso el próximo martes, que creo que es un anuncio importante que se hizo en tu programa. Edgardo, yo creo que vamos a hacer más que el pueblo obrero. La estrategia de la CGT coincido que no es la misma que la nuestra, porque la estrategia de la CGT quedó expresada ayer en los discursos y en el documento que se leyó, donde la idea es convencer o hacer reflexionar a los diputados. Eso es lo que dice el documento de la CGT. Bueno, algunos están reflexionando y están pasando de bando, como los tres dejando, es decir, está pasando lo contrario. Entonces, si eso ocurre, y si somos consecuentes en la defensa de los intereses de los trabajadores, debería haber otro paro, no solo se lo va a pedir el pueblo obrero, hay sindicatos que ya se lo están reclamando. Pero otro paro, ¿no sería fatal? ¿Es terrible parar el país? No, no, no es fatal. Fatal es perder todos los derechos, es que metan presos a la gente que se moviliza, que sigamos con un planteo de mi ley, de una inflación brutal contra un aumento de salario de cero, los jubilados hundiéndose, 5.000 a los comedores populares. Pero 1.000% de inflación hubo durante el gobierno. Claramente la estrategia de convencer a los diputados no está ocurriendo. ¿Cómo, Ricardo? Yo a eso no lo entiendo. 1.000% de inflación dejó el último gobierno en lo anterior. Y nosotros luchamos contra eso. 45% de pobreza. Si no nos vieron a nosotros es porque nos pusieron en otro canal. ¿Cómo, cómo? Porque nosotros luchamos fuertemente contra esa inflación. Es más, nosotros, si al cargo de la falo se debe acordar, le pedimos una reunión a la CGT hace ya más de dos años, diciéndole por qué no hacían un paro. Con Plaini lo hablamos, que nos recibió. Le dijimos, tiene que haber un paro en este gobierno. Y se lo discutía a Yasky también en un programa de televisión. ¿Cómo, este gobierno sería el que pasó? El anterior. Porque se está derrumbando el salario, se están derrumbando las jubilaciones. Hay que defender el salario en la Argentina. Era nuestra consigna. Es decir, no nos digan a nosotros lo que no hizo la CGT. La estrategia de la CGT salió mal. Terminamos en una desocupación importante, en gente con trabajos precarizados, y en un salario hundiéndose. Entonces usted no comparte aquellas palabras que se dijeron ayer por parte de Moyano de que van a tirar a un ministro al río. No, al río, no, eso no son cosas. Imagino que no lo comparten, ¿no? No, eso con violencia. Porque lo dijo el principal referente de la CGT. Creo que es una metáfora en relación a otra metáfora. No me diga metáfora, Beliboni, por Dios. Sí, para mí es una metáfora. Bueno, cada uno tiene su opinión. Vio cómo es la vida. Usted opina una cosa, yo opino otra. Pero en estos momentos decir que vas a tirar al río. Bueno, mucho peor, y no los escuché a ustedes pronunciarse, es lo que dijo el que hoy es presidente de una de las comisiones, que es este señor Esper, que a mí había que darme un balazo. No los escuché pronunciarse en contra de esto. Bueno, usted no escucha muchas cosas, está mal, obviamente. Pero una cosa es una metáfora, y otra cosa es decir, desde una alta magistratura, como un diputado que hoy dirige una comisión, que a nosotros hay que meternos bala o cárcel. Y lo reitera, y lo reitera, y lo reitera, y sigue con esa... Otra gente dijo que había que pasarle por encima a la gente por la 9 de julio. Eso ya no es una metáfora, es una amenaza. A ver, Alfonso, para que le dieron. La amenaza es también la que usted le hizo a un cronista de TN, después tuvo que pedir disculpas. Esto con referencia a la libertad de expresión. Digamos que usted tiene una manchita en ese sentido, o una mancha. No, 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 mire, yo primero le pedí disculpas por el gesto que tuve. Incluso le dijo que él decía cosas que le habían dicho acá para que diga... El señor dijo, el señor cronista, al que le tengo todo el respeto del mundo, como le tengo a todos los cronistas, se lo pueden decir todos los mobileros, dijo en medio de un reportaje que yo era responsable de 14 toneladas de piedra. Lo que le dije es que vaya a hacer la denuncia. Porque eso no es un reportaje, es una acusación. Y los periodistas tienen que hacer reportajes, preguntar y que el reporteado responda. O sea, no que diga opiniones de él, que las lleve a la justicia si tiene su opinión. Escúcheme una cosa. Lo mío fue un exabruto contra otro exabruto de él, que no me pidió disculpas por eso. En todo caso, que pida disculpas por haber dicho que el responsable de 14 toneladas de piedra soy yo. No, no, mire, usted está bien, yo le tomo eso. Pero lo que pasa, lo que no dice, es que usted le dijo, vos, ya te van a echar, ya te van a echar. Bueno, lo que le dije es que en medio de un ataque a los medios de comunicación se iba a quedar sin laburo y después se iba a dar cuenta de lo que era quedarse sin laburo en este país. A mí me pasó, me echaron el perro carrito. ¿Sabe qué me hace acordar? A los que a mí me dicen, ah, vos estás en contra de la pena de muerte, ya te van a matar una hija. No, no, no. No, no, bueno, bueno, bueno. Yo también he hecho el mismo. Vamos a escuchar a Alfa.